En serio señores, claro que si Muchísimas gracias, que vean Pisco Señores que vean Pisco, el Pisco manda a las mujeres y a los hombres Las mujeres y a los hombres El alcalde de Pisco está con nosotros Ahí se paseaba una mañana la borrera Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Solamente a las mujeres, porque acá mandan a las mujeres, ¿sí o no? Arriba alianza, arriba alianza Venga, ¿en cuánto estamos? ¿En cuánto estamos ya? Creo que estamos ahí cerquita Muchísimas gracias, con mucho cariño Quiero que sepan que esta feria que ha hecho el Consejo Y nuestro gran alcalde Juan Mendoza Uribe Está con nosotros el día de hoy Una palma para el alcalde Juan Mendoza Uribe ¡Valante, valante! Con mucho cariño Vamos a dar la serenata Y quiero invitar a los artistas que han venido el día de hoy A todos los artistas Eduardo Pérez Milagro Pozú La señora Marta Román Miriam Gallegos Queremos invitar a la reina ¡Faltan cuatro todavía! ¡Jarana entonces maestro! ¡Faltan cuatro! ¡Jarana, el maestro Jimmy Guazakice que está por ahí! ¡De Gallegos, sacos largos! ¡Ni uno menos! Y dice Vamos a jarañar Con Wilber Bonayco ¡Ai, ai, ai! ¡Y que vivan los sacos largos! ¿Dónde están? ¡Y que vivan los sacos largos! ¡Levanten la mano! ¡No hay minutos! ¡No hay minutos! ¡Y que vivan los sacos largos! ¡No hay minutos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!